Gracias primero por atendernos, directora. Lo siguiente que queremos consultarle es, si tiene datos, por supuesto, a la fecha, ¿cuántos comnacionales ya ingresaron y qué otros vuelos humanitarios tienen previsto? Sí, hasta la fecha han estimado más de 8.200 personas, compatriotas y residentes también de franquero en nuestro país ya dieron ingresos por migraciones y fueron albergues y a hoteles salud. Tenemos previsto también otros vuelos para el día primero, el miércoles. Viene gente en un vuelo de San Paulo, 20 personas, tenemos 50 pasajeros de Montevideo y se está esperando uno de compatriotas provenientes de Estados Unidos. ¿Cuándo? Para el miércoles también. ¿Todo eso para el miércoles? Todo eso para el miércoles. ¿Brasil, Montevideo y... Y Estados Unidos. Y Estados Unidos. Sí. Qué genial. ¿Y ahí cuántos aproximadamente? Y en Estados Unidos, no tengo la cifra exacta, pero eran unos 300 y después se fue reduciendo porque por la capacidad del avión en sí. Y están en el ciento y pico, 120 más o menos, que quedaron al final. Tienen que tener en cuenta que todos estamos, se está, dentro del CCI se está analizando el tema humanitario y aquellos que ya tienen para venir pagado el pasaje y con el tema del hotel salud también se los ingresa, pero primero se toman la parte más urgente, ¿verdad? Aquellos que hayan quedado por cuestiones de estudios que ya terminaron su carrera o que ya terminaron y ya están hace mucho tiempo varados ahí, a ellos se les da prioridad, así como adultos mayores, gente que no tenga más trabajo, que haya perdido el trabajo, se les tiene en cuenta a ellos primero y después los demás compatriotas que ya desean volver por un hecho de que ya no quieren estar en el país. Un momento, directora, que le quería preguntar también a continuación, ¿qué cantidad o porcentaje de los que vinieron al final tuvieron que volver otra vez al extranjero? Porque allí ya se dio reapertura comercial, laboral, ¿dónde estaban? Hasta el momento no tenemos registro de compatriotas que hayan regresado otra vez a algún país extranjero, que hayan venido al Paraguay y que se hayan ido de vuelta, no tenemos todavía registro de ellos. Los que salieron, los paraguayos que salieron en su momento lo hicieron por un tratamiento médico y que volvieron otra vez, y los de estudios y residentes en otros países, no, ellos no salieron aún, no tengo un registro por lo menos. Eso sería bueno hacer, voy a hacer un, ¿ahora qué me decís? ¿Verdad interesante, directora? Sí, sería interesante ver un poco, pero en su mayoría, la mayoría que alega que ya no tiene un trabajo y que ya no puede, son aquellos que perdieron en realidad el trabajo, más allá que se abran la actividad económica en algún país, ya ellos se quedaron sin ese trabajo, ¿verdad? Exactamente. Y muchos que estaban viniendo en alquileres, ¿verdad? Y que ya no podían pagar más, y obviamente estaban recurriendo a la solidaridad de otros compatriotas y vinieron todos juntos. Sí. ¿Y cómo se prepara el mes de julio, Ángeles? Perdón, perdón. ¿Cómo se preparan para el mes de julio? Veo que hay una posibilidad de que vengan también varios nacionales de Europa. ¿Está confirmado eso? Sí, se tiene previsto a mediados, sí, pero todavía, eso se va confirmando conforme pasan los días, se va agarrando la lista porque dependemos de lo que tenga el consulado y la embajada, ¿verdad? Y se cierra unos días antes de la confirmación del vuelo, se cierra esa lista y esa cantidad de con nacionales que van a venir. Se van anotando todavía, pero si ya se anuncia el vuelo, entonces los compatriotas que estén por esa zona de la cual va a salir el avión, van anotándose en nuestra embajada y la embajada va pasando los distintos casos, ¿verdad? Y eso se trata dentro del CCI. Directora, una última de mi parte. Los extranjeros que viven en Paraguay, ¿se sabe en qué cantidad o porcentaje han salido de nuestro país? Bueno, en cuanto a estudiantes, en un casi 70% ya habían abandonado entre el mes de marzo, abril y mayo, ¿verdad? Ahora se están dando las salidas muy esporádicamente, no muchas, pero en un principio sí, fue masiva, sobre todo por el lado brasileño. Ustedes tienen que recordar que tanto en Pedro Juan como en Ciudad del Este y en Saldos mismo, ¿verdad? La mayoría de los residentes que estaban ahí de jóvenes eran estudiantes y ellos son los que solicitaron volver a su país, ¿verdad? Y ellos no tuvieron retorno teniendo en cuenta que las clases se estaban haciendo de manera virtual. Calculo que una vez que culminen la carrera querrán obtener el título y ahí se tendrá que proceder en algún momento, aquellos que tengan residencia, como para que retornen, ¿verdad? Directora, gracias por el tiempo. No, por favor, cuando gusten. Y cuando llegue el almuerzo, buen provecho también para usted. Gracias. Buen fin de semana. Gracias, directora Ángeles Riola, que es la directora de Migraciones. Gracias.